Claro que sí, pues aquí estamos ya de regreso. Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, María. Muy buenas tardes, padre. Adelante. A todos los radioescuchas. No sé si está en la sala de espera el padre Cristian Arroyo, que nos acompaña el día de hoy. Todavía no ha entrado, padre. Seguimos esperando. En cuanto yo lo vea, yo lo acepto. Muy bien, pues, querida familia, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes a través de estos micrófonos, a través de este espacio que nos brindan para poder compartir y para poder tener un encuentro que nos dé suficientes puntos de apoyo para nuestra vida cotidiana, para aquellas cosas que debemos y tenemos que hacer. Entonces, es un placer siempre encontrarnos, escucharnos y estar aquí en un espacio que no es un espacio físico, sino es un espacio teológico. Y digo es un espacio teológico porque nos permite hablar de Dios y estar con Dios. Bueno, pues, parece ser que el padre por ahí está. Bueno, ya. Sí, perdón, es que justo nuestro invitado me hizo una llamada. Ya está por llegar. Y bueno, pues, es un espacio, deseo yo un espacio teológico porque justamente hablamos aquí de las cosas de Dios. hablamos de las cosas de Dios y es en Dios en quien confiamos justamente para poder tener mayores luces, tener un bagaje nuevo, tener también líneas importantes a través de las cuales podamos caminar, tomar buenas decisiones, María, también que es algo que nos hace falta en la vida cotidiana, ¿no? Claro que sí, padre. Gracias a cada uno de ustedes que se encuentran, toman su tiempo, se encuentran con nosotros cada jueves. Digo, así como usted, ¿verdad? Hay más sacerdotes que lo hacen en otros días. Y pues, gracias a eso hemos tenido una bendición muy grande porque el pueblo o todos los radioescuchas se encuentran siempre bien ocupados, atentos, siempre nos hablan, ¿sabes qué? Hoy sí va a estar el sacerdote. Y es bonito, padre, es bonito que tengamos ese apoyo de ustedes. Claro, ¿no? Imagínate además, María, imagínense, amigos, amigas que nos escuchan, el gran milagro de que ahorita estamos cada quien en diferentes actividades, ¿no? Y en diferentes lugares. Algunos aquí en la Ciudad de México, otros estarán quizá en la Unión Americana, en Estados Unidos. Algunos son compatriotas nuestros, mexicanos, pero también hablando de la gran patria que es toda América Latina, sabemos que hay muchas personas de habla hispana, sobre todo de Colombia, de Venezuela, del Perú, de Bolivia, de Guatemala, de Nicaragua. Honduras, de El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Jamaica. No debemos hacer un recorrido geográfico, pero al fin y al cabo, situados en diferentes puntos geográficos, darnos cuenta que hacemos de este encuentro un lugar teológico, decía yo, porque es Dios quien se manifiesta. Y es a través de Él que nosotros podemos estar interactuando, que podemos estarnos iluminando en las reflexiones que hacemos, en las aportaciones que se van dando con los padres que tenemos también de invitados. Yo no he querido hacer de esto como un momento fue, cuando iniciamos esta aventura con María, un monólogo donde yo me ponga a hablar nada más, sino una interacción justamente de hermanos que nos escuchamos, que nos encontramos y que estamos muy pendientes unos a otros, a través de la voz de otros sacerdotes también, con temas que resultan de pronto muy, muy importantes para nuestra vida de fe. Entonces, eso es lo que nos motiva, y eso es lo que nos motiva, y eso es lo que nos tiene muy, muy presentes, pues para darle gracias a Dios por este gran milagro. No sé si el Padre Cristian ya esté por allí. Todavía o no, Padre, todavía no lo veo por aquí que está. Se estaba desplazando, nos dijo, ahí estaba de la parroquia hacia la oficina, y ya estará por entrar, porque hoy vamos a tocar un tema que además es muy importante en nuestros días, siempre lo ha sido, pero en nuestros días es muy importante porque podemos vislumbrar nosotros que la familia tiene retos muy específicos, que la pastoral familiar, por lo tanto, también tiene retos muy grandes, y que es importante que en este nuevo acontecer, en esta historia muy particular, en este aquí y en este ahora, tengamos algunos elementos que sean muy buenos y muy importantes, que apuntalen, ¿verdad? Para poder nosotros construir familia en un contexto muy, muy particular, que es el contexto en el que la historia nos pone actualmente, ¿sí? Con los desafíos, los retos. ¿Sí, María? Claro que sí, Padre. Por aquí ya vamos a empezar a mandar saludos, también se vale, ¿verdad? Saludamos a José, José López y Gareda, nuestro compañero de aquí de cabina, que se encuentra de vacaciones, me imagino que se encuentra ahorita en Guadalajara, le mandamos un saludo hasta allá, y también Elena, a Elena, dice, muy buenas tardes, Padre Eric, dice, gracias por todo su tiempo, saludos desde el INTE en California, y pues así sucesivamente vamos a estar, ¿verdad? Mandando saludos para todos, claro, gracias, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, pues es esto justamente de lo que hablábamos, María, José anda en Guadalajara, la hermana que acabas de mencionar, ¿qué se llama? Elena, Elena, se encuentra en Linden, California. California, California, al igual que ustedes, Linden, y pues es una manera de encontrarnos, ¿no? Encontrarnos así, muy, muy cercanos y de estar compartiendo esto. Bueno, hablábamos un poco sobre la familia. Yo creo que tú, María, podrías ayudarnos mucho para tener puntos de apoyo al iniciar esta charla. ¿Tú cuáles consideras actualmente que sean como los desafíos más grandes que ves en tu familia? Bueno, mire, Padre, ahorita el desafío más grande en mi familia lo puedo considerar es en poder entender a los jóvenes. Ese es uno de los desafíos más grandes que, en realidad, este, pues, no sé si nos consideran que estamos muy, nosotros somos de un tiempo muy atrás, o no sé qué es lo que ellos piensan, pero para mí se me ha hecho muy difícil. Vamos a aceptar por aquí al Padre, me dijo el Padre Cris. Cristian. Cristian, sí. Dice Cris aquí, bueno. Entonces, para ti, el diálogo con los jóvenes. Sí, padre. Pero si te das cuenta, este no es un problema de ahora, ¿no? No, no es un problema. Mis papás también se quejaron en algún momento porque dicen, ay, Ana, muy rebelde, no se deja guiar, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema ya de tiempo. Y bueno, ahorita lo retomamos con el Padre Cristian. Le doy la bienvenida a este espacio al Padre Cristian Arroyo Delgadillo. Él es el padre encargado de la pastoral familiar de la diócesis de Cuernavaca. Padre, bienvenido. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y te agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes un poquito de mi vivencia pastoral en esta labor en favor de la familia, tan perseguida, pero también que puede dar muchísimos frutos, padre. Sí, padre. Muchísimas gracias. Te presento a María, que nos acompaña ya desde la cabina de esta estación de radio. María, el padre Cristian. Padre, muy buenas tardes. Mucho gusto. Es un placer tenerlo con nosotros. Ojalá no sea la única vez, sino que se está abierta aquí las puertas para cuando usted guste estar con nosotros. Es bienvenido. Muchas gracias, María. Qué gusto estar con ustedes. Síguese, padre Cristian, que justamente antes de que usted pudiera entrar, comentaba. Yo le preguntaba a María por qué ella es madre de familia y es esposa también. Dice, María, ¿crees que es el reto más grande que hoy como familia enfrentas? Dice, la comunicación con los jóvenes. Y yo le argumentaba un poquito al decirle, María, pero no es un problema del día de hoy, ¿no? O sea, de la actualidad. Porque mis papás también se quejaron en algún momento porque mostré signos de rebeldía, porque no veían la manera, el rumbo para poder entrar en comunicación con nosotros. Y en torno a eso, padre, me gustaría como que iniciáramos hoy el diálogo, la comunicación en la familia. Sí, padre. Pues fíjate que es efectivamente un problema que yo creo que vemos que siempre ha existido, que siempre esta separación, la rebeldía de los hijos, por un lado, la diferencia de edades. Y como bien lo dices, pues es la rebeldía de los jóvenes, que a veces se sienten incomprendidos, ¿no? Nosotros, como católicos, pues debemos de dar como una línea de acción en este sentido. Algo que tenemos como herramienta de este tiempo es el texto de Amoris Leticia, que quiero... Pues recomendarlo a cada uno de quienes participan en este momento, en el programa, Al Amoris Leticia, que justamente en este año 2021, celebrando el aniversario de esta exhortación, a cinco años de que el Papa nos dio este gran regalo, el Papa ha dispuesto este año de la familia. Este texto de Amoris Leticia precisamente nos habla de la situación tan compleja que vamos viviendo en la familia. Y, por ejemplo, esta problemática que nos mencionas de la separación, de la poca comunicación que hay con los jóvenes, pues es bien tratada en este texto. Yo creo que, más que la comunicación solamente de padres a hijos, tenemos un problema serio de comunicación en la sociedad. A pesar de que estamos muy cerca ahora con los medios de comunicación, con las herramientas que tenemos, pues hay un abismo muy grande en la comunicación. Perdón, padre, que te interrumpa. Has puesto un primer detalle, un primer detalle que es paradójico, una paradoja de nuestro tiempo, donde hay una evolución y un avance tecnológico respecto a los medios de comunicación que son tan accesibles y en tiempo real podemos comunicarnos, pero paradójicamente en la relación personal vemos una brecha. Exactamente. Estos medios de comunicación nos hacen estar, podemos estar ahorita hasta el otro lado del mundo comunicándonos en cuestión de tiempo real, ¿no? Lo que antes era imposible. Todavía nosotros, esto era impensable en nuestros tiempos. Sin embargo, sí, exactamente. Sin embargo, lejos de que eso haga que haya más comunicación, hay una gran división. Hay tanta información, padre Erick, en las redes, de todo tipo, de todo lo que tú quieras, que eso nos limite la comunicación. Hablamos, por ejemplo, de padres a hijos. ¿Para qué preguntarle a mis papás algo si no tengo un teclado, verdad, de saberlo y de bajar cualquier tipo de información? Los metemos a Google y listo, ¿verdad? Nos resuelve cualquier tipo de dudas. Esto lo vemos desde los más pequeñitos, que pues a lo mejor está muy dicho ya, pero desde muy pequeñitos los niños ya saben usar estas herramientas digitales, estos medios digitales, prácticamente nacen sabiendo utilizarlos, ¿no? Y eso limita mucho la comunicación. Los mismos papás son responsables porque hoy es muy fácil que a tus hijos los eduque una iPad en vez de ponerles la atención, ¿no? Es más fácil decirles, toma el iPad y no estés molestando. Es una realidad, ¿no? Padre, una segunda paradoja que estás poniendo sobre la mesa, que aquello que es herramienta se puede convertir en un arma, ¿no? Que está lacerando, que está lastimando el seno familiar. Así es, y que finalmente divide. Lo vemos, por ejemplo, digo, ese fue un ejemplo, pero en las comidas familiares, por ejemplo, yo lo veía en estas últimas, por ejemplo, del 10 de mayo, hay mucha indiferencia porque todo el mundo está en su celular, todo el mundo publicando cosas, y cuando la realidad es que en la mesa, en los momentos de convivencia, en los momentos privilegiados, cuando se tiene el poder compartir con la familia, la verdad es que no se aprovechan. Bueno, para nuestros radioescuchas, es que en México el 10 de mayo celebramos el Día de la Madre. Sé que en muchos países de Latinoamérica es el segundo o el tercer domingo de mayo, algo así, no lo tengo con certeza. Pero es como un ejemplo, ¿no? Que, o sea, en tu muro pones, te doy gracias por todo lo que eres, la más grande, la más bella, y ni siquiera le llamaste a lo mejor, o no le estás poniendo atención cuando estás con ella, o lo pones a trabajar, ¿no? No, peor aún, a que haga pozole o no sé. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué significa, padre? No sé si tú me apoyas en esta primera reflexión, que esas herramientas que pueden ser armas, no las estamos usando adecuadamente. O sea, el uso de las herramientas que tenemos no está siendo el adecuado. Hay un abuso. Hay un abuso, ¿no? Son herramientas que finalmente sirven para la comunicación y que también limitan la comunicación. Cuando estamos en el mismo espacio, a veces hay mucha indiferencia o apatía, o cada quien en su mundo, ¿no? En su pequeño mundo, que es finalmente digital. También estas relaciones líquidas, que tienen mucho que ver bien, porque hoy es muy fácil romper hasta compromisos a un clic, ¿verdad? Decir, no puedo, ¿no? Cuando antes la palabra valía muchísimo. Padre, pero ¿cómo has puesto también un segundo punto que tocas después de estas herramientas tecnológicas? Ahora hablas de relaciones líquidas, ¿no? Es decir, esto significa que la sociedad va caminando para donde se mueva, ¿no? O sea, no hay una estabilidad. No hay una... Un compromiso. Un compromiso. No hay una fortaleza, como lo que tú dices, la palabra, por ejemplo, ¿no? Ya no hay un sí rotundo, sino un ya veremos permanente. Ahora, ¿cómo esto perjudica a la familia? Pues, precisamente en esto, en que no nos comprometemos, ¿verdad? Como hijos, como padres de familia, puede ser muy fácil romper estos compromisos porque no son sólidos. Es decir, yo quedé contigo, pero mejor te mando un mensajito que siempre no puedo y ahí se termina, ¿no? O incluso es muy difícil decir a la mamá te amo, al papá te amo. Hay una barrera como para expresar los sentimientos y es más fácil ponerte más un abrazo por un mensaje, aunque sea irreal. O sea, si nos vamos a la lógica, no puedes dar un abrazo de manera virtual, ¿no? Será padre porque a lo mejor también hay heridas presenciales que no queremos enfrentar. Exactamente. Sí, cuesta mucho trabajo, ¿no?, enfrentar. Desafortunadamente, fuera del núcleo familiar, a veces es más fácil que seamos expresivos, es más fácil que seamos serviciales, es más fácil que busquemos dar un testimonio de que somos buenas personas, ¿no? Se ve a veces en los grupos parroquiales, hablando de esto, ¿no? Me ha tocado ver que venga, por ejemplo, bueno, no en esta parroquia, pero en alguna... En otra, en otra. En otra. Padre, es que mi esposa sirve muy bien aquí en el altar, veo que se sube a leer las lecturas, pero a nosotros no nos desatiende, no nos atiende, perdón, nos desatiende el domingo, le hablamos y está enojada, como este dicho tan popular de Candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? No hay ese testimonio tampoco. Con la familia sí podemos decir que hay una ruptura, que como bien dices, padre, siempre ha habido, porque en la relación de familia naturalmente siempre vas a ser aceptado, a como seas, siempre. Siempre una persona va a volver al núcleo familiar, pase lo que pase, la familia es el lugar donde siempre vas a ser acogido, ¿verdad? Aunque hayas hecho lo peor en la vida, ¿no? Aunque hayas hecho lo peor en la vida, ¿no? Y desafortunadamente por eso, esa falta a veces de testimonio, esa falta de compromiso, esa falta de expresión. Porque tienes seguro el perdón, porque tienes seguro el cariño y la acogida, ¿no? Al fin y al cabo. Exactamente. Sabes que al final del día... Como de una desvalorización interna, ¿no? De lo realmente importante, padre. Una cosificación de las personas. Aunque sabemos que la familia es tan importante y que la amamos por ser un lugar que tenemos seguro, como tú dices, se quita ese valor, ¿no? Se relativiza mucho y entonces pongo más atención en otros ámbitos de la vida, ¿no, padre Erick? Claro, o sea, podríamos decirle, amamos, te amo mamá, te amo papá, pero no lo demostramos. Sí, exactamente. O sea, no es demostrarlo de ni siquiera un ramo de flores. Es más, yo no soy tan... tan... a fin... al día más que solamente sería la brasa si se ponga... Si no. Es una construcción diaria, un esfuerzo permanente, cotidiano. Y yo sé que en una relación... Porque también algo padre, no sé, ahorita me apoyas con el tema. O sea, además de que es una relación intrínseca, fuerte, también es una relación de autoridad. Y eso debe de hacernos ver que por ser una relación de autoridad va a haber puntos de atención permanentemente. Y que cuando esos puntos de atención nos lleven a un equívoco, a un tropiezo, también está la parte de sentarme frente a él o frente a ella para decir, perdóname, me equivoqué. Sí. Así es, padre. No se debe olvidar la autoridad de los padres, como bien lo dices, ¿verdad? Los papás son los papás y punto. No son amigos. Algo que está muy equivocado, ¿verdad? Decimos yo, de mis amigos, soy su cuate y, por ejemplo, tú sabes que di clases en secundaria y me tocó ver que en algún momento la mamá se fue a tatuar con la hija, ¿no? De 13 años, porque somos bien amigas y porque... O sea, no, 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 ¿verdad? Se rompe este vínculo de autoridad también con el que los hijos tienen que ver a los papás, ¿verdad? O, y ese es un ejemplo por decir muchos. Hay papás que dicen... Ser autoridad no significa ser autoritarios, pero sí poner un límite, porque la relación es de mucho amor, pero no de... No debe de perderse, ¿no? Sí. El ser autoritario. El respeto, el saber que son mis papás. Nosotros que practicamos esta fe católica, saber que el cuarto de los mandamientos, o sea, en ese orden, primero son los de Dios y enseguida siguen amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, tan importante es. Y yo se lo he dicho a muchos papás cuando en el confesionario algún papá me dice, padre, pues es que mi hijo es borracho, por ejemplo, ¿no? Pero pues yo no lo quiero correr porque, aunque me ha faltado al respeto, pero no deja de ser de mi hijo. Y yo les he dicho, bueno, el orden de la salvación, ¿tú quieres que tu hijo se salve? Si quieres que tu hijo se salve, te tiene que honrar. Y si ya se rompió esa honra, si tu hijo te ha levantado la mano, si tu hijo te ha faltado al respeto, pues no lo estás ayudando a santificarse. Y lejos de ayudarle, pues no, ¿verdad? Está ganándose a lo mejor la condenación eterna. Es un tema muy fuerte y muy delicado, pero es real, ¿verdad? Entonces, los papás tienen que ayudar también a la santificación de los hijos. A los papás se les dirán cuentas también de los hijos, ¿verdad? A veces también nos toca ver mamás que dicen, es que mi hijo, pues si me tiene a mí, yo le voy a ayudar y en vez de ayudarlo a salir adelante, le provee de todo. Cuando falte la mamá, ¿qué va a pasar? Pones un tema importante porque pones un tema muy importante porque no ubicamos de pronto, como padre, bueno, yo no soy padre de familia, ¿verdad? Pero no ubican de pronto las etapas. Entonces, cuando yo soy más productivo, productiva o estoy enfocado al éxito, lo puedo ir a aventar ahí a una guardería. Perdón por la expresión, pero a veces así es, ¿no? Hasta doble turno, la de la mañana y la de la tarde. Pero cuando el chico tiene 15 años y empieza a salir con sus amigos, es cuando yo quiero que me haga como conejito. O sea, hay un desfasamiento en el reconocimiento de las etapas y eso genera también muchos conflictos. Porque incluso, aunque los tengan en una jaula de oro, los chicos dicen, no estuviste conmigo cuando yo te necesité. Claro. Y es esta necesidad muy grande. Yo creo que ya desde ahorita tenemos que empezar a regresar, padre Erick, ¿no? A lo que vivimos todos nosotros. ¿Quién está educando a los hijos? Netflix, Amazon, las redes sociales, ¿verdad? TikTok, ahorita, que es una... Si no está en el peor de los casos, María la del barrio, padre, porque su... Ándale. Exactamente, la televisión, La Rosa de Guadalupe, eso... Los muchachos parecieron increíbles y nos reímos de los... De las malas actuaciones de La Rosa de Guadalupe. Pero los jóvenes, nuestros jóvenes, los jóvenes de un colegio prestigioso de la Ciudad de México, que tú sabes, en el que yo trabajé, veían eso como ejemplo y se les decía increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque había papás ausentes, ¿verdad? Y algo que nos reiteraba mucho en conferencias o que nos daban constantemente para el trato hacia los muchachos era precisamente esto. No hay muchachos problemáticos ni niños problemas, son los papás, es de los papás, ¿verdad? Entonces, hay que volver. Yo creo que estamos muy a tiempo, padre, de volver a los orígenes, a la educación, pues, más tradicional, ¿verdad? Si bien los medios digitales nos están ayudando mucho, también están viviendo. Ahora, en tiempos de pandemia, yo me pongo a pensar, hay niños que dicen, yo ya mejor quiero mis clases así, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Están creciendo totalmente aislados, pues, de sus compañeritos, ¿verdad? Hay niños... interpersonales, ¿no? Claro. Esto es lo que tanto hablábamos en el seminario de la despersonalización del hombre, ¿no? Exacto. Y no estaba tan agravado quizá como ahora, ¿no? En un relativismo muy, muy, muy fuerte, muy acelerado. No. No, no, vamos muy... Antes eran los papás que decían, en vez de dos hijos, un hijo y un perrito, ¿no? Ahora es el niño que dice, no quiero hermanitos, mejor un perrito, ¿no? Este, adoptamos un perrito. Entonces, sí se despersonaliza. El niño con que tenga su iPad, su celular, ya es feliz. Hay niños bien chiquitos que tienen celular, Eric, yo diría, ¿cómo para qué? ¿No? Entonces, van creciendo muy aislados. Yo no sé qué va a pasar ahora que regresen. Hay niños que ni conocen a sus compañeritos, los que entraron a primero de primaria cuando empezó la pandemia, unos cuantos meses y ahorita llevamos año y medio. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, digo, pues yo, yo me considero ignorante en el tema y no competente, pero no me parece lógico que prácticamente al cierre del ciclo escolar se quiera justamente un día después de unas elecciones intermedias que tenemos llevar a los chicos a la escuela. no entiendo no entiendo para qué. No entiendo para qué sinceramente, ¿no? O sea, pero pienso yo que por eso es importante como abrir en estos temas que hemos ido dando como flasheazos además porque es gigantesco el desafío que tenemos como ir abriendo un poco la mente para darnos cuenta que aquello que parece muy práctico no siempre es lo mejor, padre. Sí, y ya que hablas de esto qué importante es fijarnos ahora que vienen las elecciones y que es un tema que nos compete como católicos, ¿verdad? Ejercer nuestro derecho y nuestro deber de votar por, ya no digo por partidos sino por candidatos específicos que defiendan la vida, que defiendan los valores, que defiendan a la familia, que no vemos partidos que promueven por ejemplo el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Lúdico y recreativo, ¿no? Escuchaba el otro día precisamente en el radio un comentarista, un periodista muy acertado que decía pareciera que quieren una sociedad marihuana, una sociedad dopada que no opine, que no levante la voz. Adormir. Y es tiempo de verdaderamente levantar la voz que le vamos a dejar a las generaciones que ya están aquí detrás de nosotros, ¿verdad? Yo siempre me gusta decir, los niños no son del futuro del mundo, ya son del presente, ya están aquí, tienen mucho, no sé si bien dicho conocimiento, más bien mucha información, muchísima información estas generaciones que vienen y ver que no todo es bueno, no todo lo que nos propongan como bueno no es bueno porque lo digan así, ¿verdad? Algo con lo que decimos. De la mano de lo que tú dices, claro, no todo es bueno, hay que ver el uso que le damos a las herramientas y también papás, no los chicos, los chicos no son tontos por ser jóvenes, los chicos no son tontos, los chicos están en una etapa determinada donde necesitan un acompañamiento determinado, no como amigos lo dijiste bien, en la línea de autoridad, no de autoritarismo, pero los chicos no son unos tontos, no son objetos tampoco, no son un medio de disputa muchas veces entre disparidad de criterios entre papá y mamá, los chicos son personas y de acuerdo a cada edad, sea la infantil, sea la adolescencia o la previa a la adolescencia, necesitan un acompañamiento muy, muy particular y un compromiso donde todos formen parte de un seno familiar. Así es, padre. Me ha tocado ver en este tiempo, perdón. Sí, te escucho, te escucho. Digo, en este tiempo me tocó ver muchos jóvenes muy asustados, claro, a todos nos dio en algún sentido miedo por la pandemia, quienes perdimos un ser querido al estar visitando enfermos, ¿verdad? Etcétera, pero había jóvenes que tenían un miedo que era un miedo paralizante porque no tenían una referencia de qué agarrarse, era un miedo que los paralizaba y que de verdad yo tuve jóvenes aquí enfrente de mí que me decían padres que me voy a morir y lloraban y lloraban y les decía ya saliste adelante si es que tuvieron COVID o ya, ¿verdad? Es una nueva oportunidad para seguir adelante porque no tienen una referencia porque es una sociedad de cristal como se ha definido muy débil, ¿verdad? entonces los papás tienen que poner cimientos sólidos, padre, corresponde a la familia. Algo en lo que yo estoy trabajando en mi diócesis es en la evangelización de todas las familias para poder tener un proyecto ya de otras cosas, primero la familia tiene que estar evangelizada, es decir, experimentar, tener una experiencia de amor en su familia, del amor de Dios. ¿Cuál es como el núcleo, padre, en cómo podrías sintetizar el proyecto pastoral que tú particularmente apuntalas hacia la familia? ¿Cuál es como hablando pastoralmente no la idea sino la acción inmediata para recomponer toda esta situación? Sí, monseñor, pues tenemos ahorita esta herramienta que te digo amor y leticia se los súper recomiendo, ¿verdad? Este documento del santo padre que sacó hace cinco años y que lo retomó en este año dedicado a la familia. Yo llevo seis meses en la dimensión de la familia y veía que no vamos hacia ningún lado. Cursos por aquí, talleres por acá, pero todo sin una estructura. ¿Qué necesitamos? Sí, ¿qué necesitamos como familia? Eso, la evangelización, es decir, dales el primer anuncio a todas las familias de que Dios les ama y manifestar esa presencia de Dios vivo en la misma familia. Descubrir la presencia de Dios en tu papá, descubrir la presencia de Dios en tu mamá, descubrir la presencia de Dios en los mismos hijos. Si es así, ya la hicimos, padre, porque todos vamos a dar ese testimonio de lo que nos invita Jesús a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, amarlo a él y amarnos los unos a los otros. Entonces, lo primero y lo que hace falta en Dios, y yo me atrevería a decir, a nivel iglesia, es la evangelización, que verdaderamente nos dejemos tocar por Jesús, ¿verdad? que Jesús verdaderamente entre a reinar en nuestras casas. Siempre que yo voy a bendecir una casa, padre, que Jesús vuelva a nuestro Señor. Ajá, siempre que voy a bendecir una casa, les digo, Jesús ya está aquí. Compórtense sabiendo que Jesús está aquí. Si Jesús está aquí, a ver, habría gritos, habría insultos, o habría, a lo mejor, sentarme a platicar con mis hijos, ¿verdad? ¿Qué programas verías si está Jesús aquí? ¿Qué música escucharías si Jesús está aquí? Seguramente si Jesús está, harías oración, ¿verdad? Encenderías tu sirio, tendrías tus signos tan importantísimos en la vida de la iglesia, los sacramentales, padre, el agua bendita, el sirio pascual, ¿verdad? A veces nos andamos agarrando de tonterías, de amuletos, agárrense de cosas de Dios, ¿verdad? En la iglesia tenemos una riqueza tan grande en los sacramentales, el aceite bendito, el agua, ¿verdad? El sirio pascual, etcétera, ¿no? Las imágenes que nos recuerdan la presencia de Dios, etcétera, padre, yo creo que nos tenemos que aferrar a Dios, agarrarnos de Dios, como escuchamos en el evangelio de hace 15 días, yo soy la vid, ustedes los sarmiertos, tenemos que ser sarmiertos de Dios. ¿Verdad? Permanecer en Dios, esforzarlos. Si, yo creo que este censo está manipulado o yo estaba dormido cuando pasaron, porque, al menos a mí y a muchas familias que conozco, nunca pasaron a censarlos y ahora dicen que nuestra religión está muy por debajo. Es manipulación, como ya sabemos, pero bueno, yo creo que si hacemos una encuesta verdadera, real, México sigue siendo católico, guadalupano, ¿verdad? Pero eso se tiene que manifestar en nuestro testimonio de vida, no solamente el 12 de diciembre, padre. Sin duda, padre Cristian, de verdad te agradezco muchísimo, el tiempo es ingrato, ya lo sabemos, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas dedicado el tiempo, luces muy importantes, también la realidad que, pues, escuchamos mucho, pero a veces como que pasa desapercibida. Quiero decirles a María y a nuestros radioescuchas que el padre Cristian, en los tiempos más difíciles de esta enfermedad, es uno de los siete padres, si mal no recuerdo, de la diócesis de Cuernavaca que se convirtió en un sacerdote COVID y yo sé que lo hizo por varias razones, pero una de ellas, una raíz muy importante es por no ver familias sufriendo, por no ver familias que se quedaran desamparadas, huérfanas o sin hijos y a nombre de la iglesia yo te agradezco profundamente este gesto de generosidad, sé que guardas muchas cosas en tu corazón que están a flor de piel, pero Dios, Dios te ha llamado con gran valor a esa participación tan especial cuando más surgía y cuando más se necesitó y públicamente yo lo reconozco y además le doy muchas gracias porque más que mi amigo eres un hermano. Gracias padre, igualmente te considero un hermano, te quiero mucho y de verdad que Dios bendiga también tu labor tan importante en la iglesia que son los futuros sacerdotes, ¿verdad? Que Dios dé la sabiduría para seguir acompañando en este discernimiento a los jóvenes de nuestro tan amado seminario conciliar de México. Muchas gracias, pues finalmente padre Cristian vamos a la cabina de allá de Estados Unidos para ver si tenemos alguna pregunta para el padre María. No padre, no hay ninguna pregunta, solamente felicitaciones para los dos, gracias por su tiempo, dice que los temas muy bien explicados y pues vamos a seguir, ¿verdad? Esperando, ya ahorita no creo que llegue alguno, pero pues siguen mandando saludos, solamente saludos y agradecimiento por el tiempo que nos dedican aquí a nosotros. Muchísimas gracias María, gracias a todos los radioescuchas, creo que ha sido un tema muy sensible que para algunos a lo mejor genera reflexión y si genera reflexiones porque algo podemos crecer, porque podemos mejorar en algo, entonces demos el paso a que genere conversión en nuestros corazones. No despreciemos a los jóvenes, jóvenes, no desprecian a sus padres porque aunque se equivoquen, somos humanos todos, todos nos equivocamos, pero siempre buscarán lo mejor para nosotros. Padre Cristian, muchas gracias te pido que ahora nos des tu bendición a todos los que estamos aquí. Me gustaría compartir con ustedes de manera breve esta oración, oración a la Sagrada Familia viene en el amor y leticia, ¿verdad? Al final, si gustan, en su corazón vayan repitiendo la Jesús María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de ser razón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acoja nuestra súplica, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, llegue a cada uno de los hogares que nos han escuchado y a cada corazón y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Con favor de Dios nos encontramos el próximo jueves. Claro que sí, Padre, solamente un recordatorio para el próximo jueves tendremos ya la campaña de ofrenda, también para que si nos pueden apoyar, ¿verdad?, al animar la gente para que siga participando, para seguir extendiendo el reino de Dios. Claro que sí, con mucho gusto. Es una obra que Dios ha querido y ha manifestado y desde ahora animamos a todos los radioescuchas que, pues, tocando su generosidad puedan apoyar a esta plataforma que nos permite justamente encontrarnos, como yo lo decía al inicio, en un lugar que es un lugar teológico, ¿no?, que a través de los medios de comunicación Dios se desplaza hasta cada uno de nosotros. Así es, Padre, muchísimas gracias a los dos y pues nos estaríamos escuchando la próxima semana si Dios lo permite. Gracias. Gracias por todo su tiempo. Hasta luego. Adiós.